Trazos junta a una veintena de niños y adolescentes en derredor de las artes plásticas. Les guía el profe Joel Quesada, un profesional de esa creación con fe plena en la pedagogía. La idea es esa, que ellos vengan, aprendan, se familiaricen con las artes plásticas, las artes visuales que son tan necesarias para la vida del país, de la nación, de la provincia. Y que poco a poco irle adentrando en este universo que es tan rico, tan abierto. El taller sesiona cada sábado en el Centro Provincial de Desarrollo de las Artes Visuales. Comenzó con una membresía proveniente del semi-internado Bayamés, Carlos Manuel de Céspedes, y de a poco se fue ampliando hasta otras áreas de la ciudad. Ahora acoge incluso a este peculiar aprendiz. La parte de técnica, he aprendido cosas humanas que tiene él, que enseña un buen profesor, enseña a los niños, pero aparte de eso, enseña amor, que el amor es una cosa muy grande. Desde junio pasado, trazos llegó a la vida de estos niños que ahora sueñan con futuros colmados por la bondad de las artes. Este taller me aporta a mí muchos conocimientos sobre las artes plásticas, me ayuda a conocer mejor todo sobre esta cultura, y yo estoy muy agradecida con el profe Joel. Me gusta que el profesor me ayuda a aprender más sobre lo que puedo hacer, porque yo sabía pintar, pero no a profundidad como el profesor me está enseñando. Ya que sé pintar, me gustaría aprender más sobre las figuras humanas y el rostro, porque cuando sea grande, quiero ser pintora y escritora de libros. Este es el único proyecto de su tipo auspiciado por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en Granma. El mismo posee como objetivo propiciar el avance de esa manifestación en el territorio, al tiempo que contribuya a elevar niveles de apreciación del arte de los colores y las formas en esta región del Oriente Cubano. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.